Te duele, pero perdiste el día que te fuiste y pa' atrás no vuelvo, qué mala suerte. Es tardísimo y tengo que irme a casa porque tengo que recoger todo el reguero que tengo allá porque ya me voy para la casa de mi tía. Buen día, adelante. No te voy a mentir, pero sí tengo un poco de miedo a que la gente después me mire por algo diferente, que realmente por lo que a mí me interesa que me miren es por mi música. Bueno, y me han cogido aquí en preparativos de una operación. Ya mañana me opero, estoy muy contenta. Y aquí estoy recogiendo las cosas y que pasan para acá. Bueno, apenas me acabo de levantar, así que estoy recogiendo las cosas. Pero como ustedes saben, es una operación que tengo que ponerme cosas abiertas, tratar de lo menos posible de mover los brazos. También hay muchas cosas que no puedo hacer. Entonces me voy para la casa de mi tía, que me va a cuidar. Entonces ya estoy recogiendo todo para estar lista para mañana. Hay muchas cosas que no podemos hacer tan bien. Y como yo soy un poco despistada, digo, imagínate, mejor que me cuide mi tía porque no puedo manejar. Tengo que estar... Apenas puedo cepillarme los dientes, caballero. Ustedes se imaginan cepillándome los dientes yo. Hay quien cepillándome los dientes yo con lo testarudo que soy, que no me gusta que nadie me haga nada. O sea, no es fácil. Hay algunas recomendaciones del médico de antes y después de la operación que no se debe fumar, no se debe tomar, no puedes tener antibióticos en tu cuerpo. Hay bastantes cositas que no se pueden hacer. Una lista antes y después de operarte para que tengas una recuperación bastante rápida. Pero sí, me voy a sentir mucho mejor luego que lo hagan. Sí, muchas mujeres después que se someten a algún procedimiento que mucho tiempo han soñado con hacerlo o que han querido cambiar algo de su cuerpo, luego que lo hacen, sí, por supuesto, la autoestima también sube como todo. Estuve hace unos días por el estudio porque, como ustedes saben, voy a estar como un mes casi sin poder hacer nada. Porque lleva como un mes de recuperación y estuve adelantando unas canciones, varias cositas de trabajo, todo lo que haya podido adelantar lo más rápido posible para poder estar este mes tranquilo, como quien dice. Para mí My Cosmetics es la clínica número uno de la nación y tiene muy buenos médicos y me encanta como me tratan cada vez que llevo ahí. Yo me siento ahí como en casa. Y no me deja ni un segundo solita y de solo verme sabe complacerme y conoce los secretos que se esconden en mí. Quiere que le enseñe que hago sola sabe que pienso en él a toda hora me pide que le hable al oído bajito y que lo mire cuando lo repito. Yo voy para casa de mi tía. Y bueno, si estoy nerviosa, realmente no estoy nerviosa porque sé que estoy en las mejores manos de My Cosmetics Surgery. Siempre uno tiene como que ese poquitico de pánico, ¿no? Pero no, nerviosismo normal antes de cualquier operación, pero yo sé que todo va a salir bien. Ven acá, chiquitica de mamá, hermosa de mami. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Esta es la más cría mía. Bueno, ya nos vamos. Así que esperen pronto unos próximos capítulos porque esto continúa. Típicamente te recuerdo mínimo una hora, ¿ok? ¿Tienes alguna preguntita para mí? No. Bueno, nos vemos pronto.